WIRE es un proyecto que surge a partir del 2008. Es un proyecto inicialmente agro-recreativo. Me gusta mucho estar acá porque primero me distraigo muchísimo. Nos sentimos contentos. También es una terapia para nosotros ya los de la tercera edad. Divertirme. Para nosotros es bueno porque de parte de WIRE no hay ninguna contrariedad ni nada. Aquí esta huerta nos la asignó la universidad. WIRE es un proyecto de facultad, de la Facultad de Educación Física que se ubica acá en la CEDE Balmaría. El impacto de este proyecto viene desde el 2008 cuando nace enfocado principalmente a la población de persona mayor. El proyecto WIRE nos ha servido mucho para nosotros desde la tercera edad venir a pasar el rato. Muy bonito, muy bueno porque eso es una… nosotros lo tomamos como un sistema de física. De física y… viene uno y se extrae un poco. Nos reímos y matamos las culebras y todo y la pasamos rico, divertido. Hablamos de todo, de las semillas, del cultivo. Y se ha buscado que se presente como una propuesta que también contribuya a la calidad de vida de la comunidad universitaria. Es muy importante que nuestros estudiantes adquieran esa sensibilización que estamos buscando de trabajo en comunidad. Es así como también se cumple con la misión de la universidad pedagógica que es brindar procesos de aproximación a las comunidades aliadañas. Aprendo muchas cosas que me faltaron a esta edad, me faltaron en la vida aprender. Además de eso tiene otros ejes como el ambiental, el ecoturístico, el pedagógico y el investigativo. Inicialmente el proyecto se tiene pensado para la vejez, para las personas mayores. Sin embargo hemos visto que la potencialidad del espacio, la potencialidad de los objetivos permite abordarlo también desde otras poblaciones. Por ejemplo, tenemos visitas de instituciones educativas de barrios cercanos o también de otros lugares de la ciudad. Tuvimos la participación en el proyecto de la Fundación Luis Amigo, en donde adolescentes que están en estado de protección vinieron a participar de estas prácticas de agricultura lideradas o con el acompañamiento de una practicante de la licenciatura en recreación. Y iban de distintas partes, de distintas universidades iban inclusive. Iban allá del SENA. También se han fortalecido los objetivos del proyecto desde la vinculación de la comunidad universitaria. Por tanto, desde los administrativos de la facultad, quienes se han vinculado con prácticas educativas lideradas por estudiantes, como estudiantes mismos que de forma voluntaria vienen al espacio, egresados también de la universidad, vienen a apoyarnos y a trabajar y que encuentran en el proyecto, en la huerta, en el contacto con la naturaleza, una alternativa terapéutica. Que es un lugar de práctica, al momento de que el adulto mayor viene acá, le da a conocer a uno esa experiencia y cómo comienza a trabajar uno con el adulto mayor quizás en esos procesos. También tenemos a veces muchos visitantes y en esos visitantes podemos brindarles ciertas posibilidades de lo que se realiza acá. Entonces eso también tiene un poco de compartir, de conocer, de abrir la perspectiva que uno tiene frente al entorno que lo rodea. Y gracias al impacto que ha tenido el proyecto en la comunidad universitaria, se decide abrir una lectiva a todo programa denominada Agricultura en Entornos Urbanos. Desde esta lectiva se pretende vincular más estudiantes que conozcan el proyecto y que por supuesto aprendan no solamente las técnicas de la agricultura urbana, sino también el sentido pedagógico que pueden tener estas prácticas. Otros procesos de la universidad que se han vinculado es desde los intercambios internacionales. En este momento nos acompañan estudiantes de República Dominicana, son docentes en formación y se encuentran en un curso de bioética ambiental que orientamos desde el proyecto Huayna. Son 20 estudiantes. La mirada actual del proyecto ha permitido generar reflexiones teóricas en torno a las prácticas que se realizan en el espacio. Esto se ha concretado en ponencias. En el semestre pasado nos presentamos en el Simposio Internacional de Vejez y Envejecimiento liderado por la Asociación Nacional de Educadores Físicos. Este año ya tenemos tres ponencias aprobadas en Expomotricidad. Nos encontraremos. También iremos al Congreso Mundial de Ocio en Portugal y en el Congreso de las Ciencias que se realizará en Bogotá. Esas ponencias permiten sentar una mirada teórica sobre estos procesos. Asimismo, las prácticas que se han realizado se fundamentan y se sistematizan, lo que nos permite sentar bases importantes para darles continuidad y, ¿por qué no?, para aplicarlo en otros lugares. Desde las prácticas educativas también ha participado la licenciatura en Biología, quienes han realizado estudios de suelo en este espacio. Tesis, trabajos de grado también se han realizado y se espera que se fomente más la investigación. Hay muchos elementos que vale la pena retomar desde el sentido pedagógico, desde la recreación y, por supuesto, desde el ambiente. Bueno, pues para mí digo que eso es una oportunidad que la universidad está dando para la gente que venga, se afilie y trabajemos, porque esto es un bien para todos. Y básicamente quiero ampliar la invitación a toda la comunidad universitaria a que participe de este maravilloso proyecto. Al final de mis años estoy feliz aprendiendo aquí con todos mis compañeros, una vida muy buena. Vamos a ver cómo nos va, pero creo que sí, pinta bien. Bueno, el proyecto Guaira nunca se ha acabado, sigue vigente, ha tenido múltiples transformaciones y en el último año hemos tenido un proceso de reflexión sobre el quehacer pedagógico de Guaira. También hemos aumentado la cobertura, hemos vinculado otros actores que han aportado elementos importantes al interior del proyecto Guaira. Ahora hablamos de aula ambiental como una forma más pedagógica y como una forma de extender o de ampliar los objetivos del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!